La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Parlamentario Vox, relativa a instalar al Gobierno de la Nación a poner en marcha un proyecto con el que rehabilitar y ampliar los espigones fronterizos del Tarajal y de Bensú. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, vicepresidente. Bueno, señor Gaitán, ¿volvemos a hablar de inmigración para su disgusto? Bien, la presión migratoria se ha incrementado sobre Ceuta en los últimos años, meses y semanas, siendo los espigones tanto de Bensú como del Tarajal dos puntos preferentes de entrada de inmigrantes ilegales a Nado. La invasión de mayo de 2021 demostró cómo los espigones son completamente vulnerables y que cualquiera puede bordearlos para llegar a la ciudad sin más. Además, durante todo este año hemos sufrido en cada temporal o, más recientemente, en noches de niebla, entradas masivas de inmigrantes ilegales que se echan al mar para alcanzar Ceuta. Este verano ha sido especialmente complicado en nuestras aguas. Prácticamente a diario nos hemos encontrado titulares que hablaban de noches de presión en la frontera sur con decenas, incluso centenares, de inmigrantes ilegales intentando llegar a la costa ceutí a Nado. Son conscientes de que es sencillo bordear un espigón que apenas se adentra unos metros en el agua. Durante la última sesión plenaria desde el grupo parlamentario Vox recordamos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que han tenido responsabilidades de gobierno, no han hecho absolutamente nada por mejorar la seguridad en los perímetros fronterizos, ampliar los espigones y generar con ello una política de disuasión para quienes ahora ven fácil bordear un pequeño espigón. Asimismo, lamentamos que estos no han sido ampliados ni estructurados adecuadamente desde que en mayo de 2021 nos invadiesen más de 15.000 inmigrantes ilegales. Y aun siendo el territorio con mayor presión migratoria, el Ejecutivo de Sánchez ni siquiera se ha planteado su ampliación y desde el Partido Popular solo se preocupan en colocar fuera de la ciudad a los inmigrantes ilegales que llegan en lugar de impedir que esto suceda. ¿Por qué? Por el mismo miedo a Marruecos que tiene Sánchez. Solo así se explica que el ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, anunciara la ampliación del espigón del Tarajal de Ceuta en 2014 con un presupuesto de 250.000 euros para luego no hacer absolutamente nada. En el Congreso Fernández Díaz reconocía que la profundidad del espigón del Tarajal oscilaba entre metro y medio y dos metros, adentrándose en el mar solo tres metros, cuando en su origen lo hacía hasta los 30 metros. Y que esto provoca que sea practicable a pie, sin necesidad de nadar, cuando hay marea baja. Cuando el ministro del Interior presentó el plan a su homólogo marroquí, este respondió que lo iban a mirar, pero jamás miraron nada. El silencio marroquí se extendió en los siguientes meses a todos los niveles políticos y de seguridad cada vez que se les preguntaba por la extensión del espigón. Así que el ejecutivo de Rajoy desechó finalmente el plan, pese a que podía acometer las sobras sin pedir permiso a Rabat, al estar justo en el límite de las aguas territoriales españoles, cobardes del PP y cobardes del PSOE. Esa es nuestra desgracia y la de España. Y desde entonces hasta ahora, el Gobierno de la Nación solo ha mostrado interés en licitar un estudio de estado actual, patología y actuaciones recomendadas en el Vallado y Espigón de Benzú, en la ciudad autónoma de Ceuta. Solo eso. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Vox proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación a poner en marcha un proyecto con el que rehabilitar y ampliar los espigones fronterizos del Tarajal y de Benzú. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? Sí, señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, vicepresidente. No tenía pensado tomar la palabra, pero creo que antes la diputada de la extrema derecha intentó de alguna manera jugar con las muertes, en su alegato en contra de lo que fueron mis argumentos para votar en contra de su medida. Y miren, voy a leer unas cuantas palabras de la exposición de motivos de esta propuesta infame de la extrema derecha. Dice, generar con ello una política de disuasión para quienes ahora ven fácil bordear, ven fácil bordear un pequeño espigón. Esta gentuza no se ha enterado, o sí se ha enterado y le da igual, que ayer mismo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recuperaron un cuerpo acá, en Juan XXIII. Que hoy mismo el decano de la ciudad, el Faro de Ceuta, ha emitido una noticia donde relata la desaparición de unos cuantos jóvenes que aún siguen buscando, que este mes ha habido un goteo incesante de personas que se han muerto en nuestras costas, que desgraciadamente esas muertes en nuestras costas no han tenido ningún tipo de eco mediático. Y estos monstruos, dicen aquí, que ahora ven fácil bordear un pequeño espigón. Y luego, si tuviesen un poquito de interés y acudiesen y hablasen con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ahí tienen uno con ellos, y les preguntasen cuál es el modus operandi de los nadadores cuando llegan a nuestra ciudad, sabrían que estos nadadores se abren mucho. ¿Verdad, señor Gaitán? Se abren muchísimo. Y luego, evidentemente, esos son los peligros que conllevan las corrientes, los ahogan, o muchos de ellos acaban en el fondo del mar fatigados. Es decir, habría que prolongar el espigón de tal manera, tanto el de Benzú como el del Tarjal, como ellos hacen referencia, que esos dos espigones en algún punto de la geografía de Ceuta se encontrarían. Y probablemente, estos monstruos, no contentos con ello, propondrían poner un domo. Es decir, dos espigones enormes que cierren Ceuta, un domo, y a los Donald Trump también nos dirían que la construcción de esos dos espigones y el domo tendría que pagar los marruecos. Es de una necedad supina. Son muy desalmados, muy desalmados. Y esto que recoge aquí, el de ahora Ben fácil bordear, les debería interpelar, les debería provocar cierta vergüenza, cierta vergüenza, ya no como político, pero sí en su condición de cristiano de las cuales ustedes alardean todos los días. Porque no hay un cristiano, no hay ni un cristiano en el mundo, ni uno que predique y ame la muerte como ustedes la dejan reflejada en esta infame propuesta. Muchas gracias, vicepresidente. La mesa no ha hecho absolutamente nada con todos los insultos que este señor ha vertido contra el grupo parlamentario Vox y contra sus diputados. Ha permitido, y quiero que constenasta, todos y cada uno de los insultos que ha vertido ese señor contra los diputados del grupo. Es inaceptable por parte de la mesa. Usted, como vicepresidente, tenía que haberle interrumpido en el primer insulto. No ha insultado y usted es lo que está acostumbrado a insultar. No, no, perdón. Él ha insultado directamente. Nos ha llamado gentuza. Nos ha llamado todo lo que ha aparecido. ¿Cuántas cosas decían ustedes al cabo del día en el pleno? Perdón. Nosotros no hemos insultado aquí a nadie. Este señor nos ha insultado directamente y la mesa no ha hecho absolutamente nada. Y quiero que conste en hasta que la mesa no ha hecho absolutamente nada con todos los insultos que ha presentado ese señor. No le ha insultado en ningún momento. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Baitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor vicepresidente. Sí, señor Redondo, se superan ustedes en su fobia. Ya son dos propuestas similares por pleno. No sé cuál será la siguiente, serán tres. Desde este Gobierno se viene insistiendo en la necesidad de disponer de una frontera adecuada, tecnológicamente avanzada, con medios materiales y humanos, para que funcione como lo que es, como una frontera sur de España y de Europa, la única terrestre junto con la de Melilla en África, tanto de Europa como de España. Se están dando pasos en esta dirección a la que se ha unido la medida de la exigencia de visado en la frontera del Tarajal para el acceso a España y, por tanto, a Europa de las personas no residentes en el espacio Schengen. Sin duda, es una medida que ha supuesto una mejora en la gestión de la frontera y también ha supuesto una mejora en diversos servicios de la ciudad, como puede ser transporte, también en el ámbito de la carretera nacional, en el hospital, el acceso a las barriadas, etc. En diferentes ocasiones, efectivamente, se ha exigido la mejora de los espigones, pero no debemos desconocer la realidad. Y la realidad es que nos encontramos ante un fenómeno, ante una crisis migratoria de salida desde Marruecos hacia Europa. Ya creo que es un asunto que lo hemos debatido bastante y que lo hemos dejado claro. No voy a volver a repetir todo lo que hemos repetido, indicado en la propuesta anterior. Y, como ha comentado el diputado, señor Mustafa, pues las entradas están siendo anado de menores migrantes y también de adultos, pero de menores de chicos desde 15 a 17 años que se lanzan al mar con el riesgo que ello conlleva para llegar a Europa, para llegar a España y a Europa. Y esa entrada anado no lo hacen bordeando el espigón. No lo hacen bordeando el espigón. Se lanzan al mar y avanzan en el mar a bastantes metros de la costa, con un riesgo evidentemente grande. Ayer nos contaban miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la dificultad y el riesgo que asumían estos menores y cómo recorrían distancia de más de 10 millas. O sea, una situación realmente dramática. La ampliación del espigón unos metros no va a suponer nada, no va a frenar la entrada anado de migrantes. Nos encontramos un drama humano de gran calado por las pérdidas de vida que está suponiendo el anhelar alcanzar Europa por parte de los menores migrantes. Efectivamente, señor Mustafa, ayer otra persona ahogada con aleta y traje de neopreno fue encontrado por las fuerzas de seguridad. Tampoco vamos a entrar en solicitar lo que, sin duda, los que saben, que son los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consideren lo más adecuado para el control de la frontera. Ellos son los especialistas, los que saben de esto, los profesionales, los que pueden solicitar y que, además, solicitan las infraestructuras necesarias y adecuadas para el control de la frontera. Si me dejan hablar, si no, acabamos aquí, ya como quieran. Y en este punto aprovecho una vez más para expresar y aprovecho la ocasión para expresar el trabajo, el reconocimiento del trabajo incansable que realizan los miembros de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y muchas veces, muchísimas veces, de auxilio humanitario. Por todo ello, no podemos apoyar la propuesta. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor Beitán. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias. No voy a dedicarle mucho tiempo al señor Mustafa. Simplemente, y que coste en hasta decir que aquí la única gentuza y el único desalmado que hay es usted. Pues que le honre. El único gentuzo y desalmado es usted. Y, además, y, además, y, además, precisamente, actitudes como la suya son las que provocan esas muertes. Actitudes como la suya que fomentan, promueven e incitan el efecto llamada son las que provocan esas muertes. Esas acciones unidas a la cobardía, a la cobardía permanente del Partido Popular y del Grupo Popular, a todos los niveles. Para el Partido Popular, para el Grupo Popular, lo que se puede hacer para proteger nuestras fronteras es hacer absolutamente nada. Es dejarlo todo como está. Es permitir que sigan entrando a nado y a pie. Sabemos perfectamente que entran cuando está la marea baja porque nos lo dicen las propias fuerzas y cuerpos seguros del Estado, la propia Guardia Civil, que entran a pie. Hay otros que se aventuran a ir más allá del espigón para dificultar la labor de control de las fuerzas y cuerpos seguros del Estado, tanto marroquíes como españolas. Especialmente las españolas, que están controlando el perímetro fronterizo, con el único objetivo. Porque cruzar a pie, tanto por el Tarajal como por Benzú, se puede hacer perfectamente. Y si quiere, cualquier día, me acompaña usted y lo vemos in situ. ¿Por qué es todos los días? Porque están entrando todos los días, a todas horas, en mayor o menor número. Pero todos los días, a todas las horas, están cruzando esos espigones. Nosotros queremos poner remedios, queremos proteger nuestras fronteras y, por eso, pedimos lo que piden los especialistas. Lo que pedía el Partido Popular hace no mucho, ampliar los espigones. Ahora resulta que el Partido Popular ha cambiado de opinión. Ahora entiende que ya no es necesario ampliar el espigón del Tarajal. Pero es que lo dijo hace una semana el señor Zelaya. Es que lo dijo hace una semana el señor Zelaya que había que ampliar los espigones. Que el señor Zelaya, que estaba diciendo tonterías, no estaba asesorada, nadie lo ha informado, no habla con la Guardia Civil, no habla con Policía Nacional. Lo dice porque es la perla exótica del Grupo Popular de Ceuta, quizás. No tiene contacto con la sabiduría que muestra el Grupo Popular de Ceuta. Lo pide por pedir. Pues esto lo pedía el Partido Popular y no era tan descabellado. Y usted se ha sumado a la estupidez que ha dicho el señor de Ceuta ya que eso, si amplias el espigón, lo único que va a fomentar es que la gente tenga que nadar más lejos y se ahogue. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que usted está diciendo. O sea, usted acaba de sostener la estupidez tan grande que ha dicho ese señor. Pero es que en 2014 es que se inició el proyecto de ampliación del espigón. ¿Qué pasa? O sea, que no había técnicos, no se había consultado a los especialistas. Aquí está la clave de por qué no se hace ese espigón. Aquí está la clave de por qué ese espigón no se hace. Rajoy abandonó el plan de ampliar el espigón del Tarajal para no enfadar a Marruecos. Cobardes. Cobardes. Entregan nuestras fronteras porque son unos cobardes. Eso es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular. Para no enfadar a Marruecos. Para no enfadar a Marruecos no protegemos nuestras fronteras. Cuando es precisamente el reino de Marruecos quien empuja a sus propios súbditos a echarse al mar lo sabemos perfectamente. Lo saben las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ven como la gendarmería mira para otro lado cuando se concentran cientos de personas para echarse al mar. Se sabe perfectamente que nadie se mueve en Marruecos un Estado policial si no lo consienten las autoridades del país. Y aún así se siguen echando al mar cientos de personas ante la mirada impasible de la gendarmería y de las fuerzas policiales marroquíes. Eso lo sabe usted como lo sé yo y como lo saben todos los especialistas que están tratando el proceso de invasión que está viviendo la ciudad de Ceuta. Cobardía. Cobardía. Porque cuando se quiere se puede hacer. No se está diciendo de cómo prácticamente lo que planteaba el Gobierno del Partido Popular en 2014 era ampliar el espigón. Lo echamos unos cuantos 30 metros. ¿No? Buscamos profundidad, distancia y nos olvidamos del espigón. Entendemos que lo que se pretendía era poner en activo un espigón reforzado con vigilancia y control. Que por supuesto actuara de manera disuasoria. Si yo veo un pequeño espigóncito que no me va a generar ningún problema, incluso si no sé nadar y quiero pasar, me arriesgo. Pero si veo un espigón profundo, alejado y además vigilado, pues evidentemente no me echo al mar. Y menos si no sé nadar. Y menos si soy una mujer embarazada. Algo de disuasión habrá. Pero es que aquí hay cantidad de espigones fronterizos en territorios que no solo tienen la situación que tiene Ceuta. Cantidad de espigones de refuerzo alejados en el mar. Pero fíjese en este que es muy curioso. Porque Marruecos sí que protege militarmente en su ocupación del Sáhara para que no se infiltren en los territorios que ocupa ilegalmente en el Sáhara Occidental. Pues crea este tipo de ampliaciones en la frontera de Dakla con Poretien, en el sur del Sáhara. Este tipo, si se da cuenta, no es un espigón abandonado. ¡Ey! Pues es el muelle alfau. No, no. Es un espigón en el que se refuerza, además, con estructuras y pantalanes para que haya embarcaciones de control. Eso es lo que nosotros pedimos. No que se haga un espigón y ahí lo dejamos estar como el que tenemos. Por mucho que lo alarguemos, si no se genera un espigón con vigilancia y control, no hacemos nada. Pero se puede hacer. Marruecos lo hace. Marruecos lo hace cuando le da la gana. El problema no es Marruecos. Marruecos hace lo que le conviene. El problema es la cobardía de los gobiernos españoles que consienten que Marruecos pongan las normas de cómo tenemos que proteger nuestra frontera. Para recibir millones, millones de euros para controlar quiénes y quiénes no entran en nuestro territorio nacional. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad. Pero hacerse, por supuesto que se puede hacer. Fíjese. Voy terminando, vicepresidente. Fíjese si se puede hacer. Existen. Claro que existen. Con control, con sus pantalanes, para reforzar con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del mar, con el GEAS, con la Guardia Civil del Mar, que estén controlando ese espigón adentrado en el mar. Aquí lo tenéis. ¿Existe la capacidad? Sí. ¿Existen los medios? Sí. ¿Existen las infraestructuras? Sí. Claro que existen. Claro que existen. No hay que irse muy lejos. Esto es en España. En el norte. Esto se puede hacer. Pero no existe la voluntad. No existe la voluntad. Fíjese. Más ampliaciones. Reino de Marruecos. Ampliación, profundidad en el mar y control con sus pantalanes correspondientes para embarcaciones. Se puede hacer perfectamente. Proyectos del Reino de Marruecos para controlar sus fronteras sur. Se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que, claro, hay que tener voluntad. Hay que ser valientes y no ser cobardes. Y querer, sobre todo, y tener la voluntad de querer proteger nuestras fronteras de manera sólida. Sólo de esa manera evitaremos lo que ustedes llaman ese drama, que es un drama cada vez que hay una muerte, por supuesto, y evitaremos el efecto llamada que con vuestra corbardía origináis en la frontera sur de España. Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Señor Caistán, tiene usted la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, menos mal que ha dicho que es un drama. Sí, sí, es que quería que no lo iba a decir. Bueno, señor Redondo, hace usted aquí unas afirmaciones. Claro, el problema es que no escuchan. Y como no escuchan, pues dice lo que dicen. Yo he dicho muy claro que este Gobierno viene insistiendo desde hace muchos años y diariamente en la necesidad de exponer una frontera adecuada, avanzada, con medios materiales y humanos, para que funcione como lo que tiene que ser. Fronteras sur de España, fronteras sur de Europa, fronteras con África. Y eso lo he dicho claro. Otra cosa es que usted no me quiera escuchar. Y le he dicho también claro que hemos también solicitado en diferentes ocasiones la mejora de los espigones. También lo hemos dicho. Y lo he dicho antes. Lo que pasa es que usted no me quiere escuchar. Y bueno, voy a ser breve porque creo que no merece mucho más. Esas fotos que usted ha enseñado, que me parecen muy bien y podemos sacar el espigón a donde sea, esas personas que vienen a nado y que no entran andando como usted ha querido aquí indicar, porque lo sabemos bien, que no entran a nado. Esas personas, aunque le metamos el espigón tres kilómetros, cuatro kilómetros, en cuanto toquen espigón, ya están en territorio español. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor Gaita. Vamos a proceder a la votación del punto. Son cuatro votos a favor y quince en contra.